Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 86 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos otro episodio grabado en The Garage, en la colaboración mensual entre Workshop Experience y Visual University, donde charlamos con fotógrafos en directo. Esta charla es de ayer jueves 20 de febrero de 2020 y contamos con mi buen amigo Sebas Romero, fotógrafo de deportes de acción, aunque también hace lifestyle y moda. Hemos tenido unos pequeños problemas de audio debido a unos micrófonos que hacían un mal contacto, pero bueno, creo que ya hemos conseguido averiguar de dónde venían porque nos pasó también en el episodio anterior de Leticia y espero que ya estén solucionados para la próxima vez. Os pido disculpas de antemano. Quiero dar las gracias a Sebas por venirse desde Barcelona para hacer la entrevista y si no tuviste la oportunidad de venir espero que te guste. Para estar al tanto de futuras ediciones de las charlas suscríbete a la newsletter en visualuniversity.com o síguenos en Instagram. Antes de dar paso a la charla quería comentaros que varios oyentes me habíais pedido alguna forma de apoyar económicamente el podcast. A los que me habéis escrito os lo agradezco profundamente ya que lleva mucho trabajo preparar cada episodio. Así he creado una página para poder hacer donaciones al proyecto que pueden ser puntuales o recurrentes del importe que queráis. Para hacerlo ir a visualuniversity.com barra donar que también podéis encontrar el enlace en el menú principal de la web. Además he creado un enlace de afiliados de Amazon que con solo pinchar en el botón que hay en la página principal de visualuniversity.com puedes hacer cualquier compra en Amazon y a mí me darán una pequeña comisión sin ningún gasto extra por tu parte. Os agradezco mucho a todos el apoyo para seguir sacando este proyecto adelante. Y por último además de las donaciones y las compras en Amazon podéis apoyarme compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVox. Esto hace que más gente lo encuentre. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Sebas Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola chicos. Bienvenidos a una nueva edición de Los Juegos en de Garage. Y esta semana después de bastante tiempo intentando planificarlo, tenemos a Sebas Romero. ¿Qué tal Sebas? Bien, muy bien. Mucho tiempo, ¿eh? Había hecho una intentona de venir y no sé qué pasó, que no vine al final. Le llamaron para algo de una carrera de... Era curro. Sí, probablemente. Y no pude y bueno, ahora, mira, aquí estamos. Bienvenido. Quiero hacer un negocio con todos porque lo que no quiero es venir acá como un conferencista de estos de mierda a enseñar a vivir a la gente, ni mucho menos. Entonces quiero que me hagan preguntas, de lo que sea. Y a cada uno que me haga una pregunta, le pago una birra. Sorpresa en la grada. Ahí vamos. Vale, lo único que lo estamos grabando porque mañana estará disponible en el podcast. O sea que pedos y eructos no, ¿eh? Estamos grabando, tío. Eso no pasa nada, pero lo único que levantéis la mano para coger el micro y que se os oiga bien para luego, ¿vale? Bien. Pues nada, supongo que todo el mundo que ha venido te conoce, pero cuenta un poquillo quién eres y qué haces. Bueno, cabrón. Conozco algunos, tengo amigos que conozco de las redes, gente que, bueno, ya hemos tenido contacto y la verdad que esto es brutal, tío. Estar aquí con gente entusiasta y que al final estamos aquí por lo mismo, ¿no? Nos gusta hacer fotos, nos gustan las cámaras, nos gusta viajar y estar aquí mola, tío. Las ratas están fuera, aquí estamos los putos capos, tío. Esto mola. Entonces, ¿qué me habías preguntado, tío? Que contases un poco lo que haces, a qué te dedicas y quién eres. Bueno, bueno, a ver. Es que esto es muy amplio, tío. Bueno, no, profesionalmente me dedico a hacer fotos, dirijo vídeo también, hago algo de branding, oriento a marcas, les doy un poco de orientación cuando lo requieren a nivel de marketing o de estrategia, pero esto es mucho menos. Bueno, digamos que hago un 60% foto fija, 30% vídeo y el resto, pues, otras cosas, ¿no? Y bien. Acturas y cosas de esas. Eso poco, tío. Es todo por amor al arte. No, bien, bien. La verdad que llevo, pues, 25 años ya así y, como os dije antes, no vengo aquí a enseñar nada porque soy un desastre. Pero si algo saco de todo esto es que llevo, pues, 25 años haciendo fotos, viajando, haciendo un poco lo que quiero y convirtiéndome en quien quiero ser, que al final eso es, creo que es algo importante, ¿no? El hecho de, mira, soy lo que soy, un puto friki, pero porque quiero y me lo he ganado pulso y el que me diga lo contrario es que me coma los huevos, ¿sabes? Vale, voy a empezar con una pregunta así más delicada. Uy. Que, bueno, no sé si todos habéis escuchado. También tengo un amigo. A ver. Que, no sé si habéis escuchado la entrevista anterior que le hice a Sebas en el episodio 1, además. Fui el episodio 1, ¿eh? Que lo sepáis. Sí, sí. Que se vino además en moto exclusivamente a Barcelona para hacer la entrevista y luego se volvió con la misma. Esta vez quería venir en moto, pero hace dos días enví a la getana en Barcelona por hacer el gitano. Me di una hostia, le pegué a un coche de Uber por detrás. Y ahora por eso ando con esta pierna bastante jodida. Y iba a venir en moto, pero bueno, mira. Vine en ave como un ejecutivo. Un ejecutivo de medio pelo. Bueno, no sé si la gente lo ha visto en tus redes sociales. Que hace poco habéis presentado un proyecto muy grande de KTM. Sí, tío. Cuéntanos un poco todo ese proyecto. ¿Y cómo ha sido tu evolución dentro de KTM para llegar a que confíen en ti de esta manera? Pues yo creo que están locos estos tíos. No me ven la cara que tengo, tío. Pues empecé con ellos hace como 10 años o así. Y fui haciendo poco a poco y demostrando capacidad de trabajo. Y yo siempre digo, no me considero talentoso. Yo no creo tener superpoderes. Como te decía antes, mi único superpoder es que me olvido de todo. Y bueno, es el ir haciendo, el ir llenando huecos. Y probando que tenés la capacidad para trabajar a un alto nivel en una empresa muy grande. Y esto de KTM, hice una película para MotoGP básicamente, que fue el proyecto más gordo que hice en mi vida. Todo surgió un día en un test de Valencia. Me dijeron, trae la cámara de vídeo y haces un poco de vídeo. Y lo hice de esta manera. Y se presenté un pequeño clip. Y ese clip se fue escalando cada vez más. Hasta que decidieron hacer la presentación del 2020 de todo el equipo de Red Bull KTM. Decidieron hacerlo digital, todo online, con contenidos de vídeo y fotos. Y claro, tuvimos un margen de tiempo muy, muy limitado. Y que de hecho terminé ayer de entregar todo. Estuve cuatro noches seguidas sin dormir. Fueron dos semanas de muchísimo trabajo, donde hubo momentos de bastante nervio. Y bien, ahora lo que me toca es ir a Turquía y que me pongan todo el pelo que perdí. Y bueno, ahí lo cerramos. ¿Y cómo te planteas? Desde que te dicen, vale, vamos a hacer este proyecto. ¿Cómo te planteas todo lo que vas a hacer? Bueno, la verdad que lo que más me planteaba era cómo salvarme el culo y no cagarla. Y era más un plan de contingencia que un plan estratégico. Era cómo vamos parando los golpes. No, a ver, sí que al final sabemos cómo hacerlo. Y el tema de las motos es otra de las pasiones que hay. Y la verdad que nos movemos bastante bien en ese terreno. Bueno, simplemente cuando tienes un proyecto tan, tan gordo, lo que yo recomiendo es no quedarte con la cima de la montaña. Porque esto a lo que te lleva es a colgarte del cuello en algún sitio, en un puente, ¿sabes? Lo que hay que hacer es dividir todo el proyecto en pequeños pasos y tener un poco de orden e ir haciéndolo. Pero prohibido mirar a la cima de la montaña cuando estás arrancando o a medio camino o a un 80%. Hay que ir mirando siempre el día a día, ir tachando tareas de la lista del Excel e ir haciendo, tío. Es la única manera. Si no, es que te vienes abajo y envías a tomar por culo todo. Claro, pero siempre tienes que tener una visión global también de todo el proyecto, ¿no? Digamos, sobre todo en una peli así que tienes muchas tomas diferentes, ¿no? Bueno, antes que hemos estado hablando me has estado comentando, que tenías entrevistas, tenías imágenes de cada uno de los riders en su medio natural, o sea, en su casa. Sí, sí. En un momento hay que sentarse y quizás antes de empezar a editar y a meterte en el barro hay que comenzar a diseccionar un poco lo que hay. Hay que pensar a dónde quieres ir. Es hacer el mapa, ¿no? Y vuelvo al mismo ejemplo. Si quieres ir a la cima de la montaña hay que hacer un mapa y hay que tomar un tiempo para hacer ese mapa. Porque si empiezas a caminar como un pollo sin cabeza pierdes energía, pierdes tiempo. Y en este tipo de proyectos donde, de hecho, no es que contaban los días, contaban las horas. Los últimos cuatro días que estuve sin dormir, como estuve sin dormir, también puedes imaginar que estuve sin ducharme. Y ya tenía un olor a culebra el último día que era la hostia. Y es decir, vas administrando tu tiempo de una forma muy salvaje, ¿no? Bueno, pero en un proyecto así no te queda otra, ¿no? Sobre todo cuando muy probablemente tenías una fecha en la que eso tenía que salir y tenía que salir. Sí, sí. Esto era la hostia. Había tanto Red Bull como KTM como Dorna. Había muchos medios, muchas plataformas que ya habían puesto como un counter donde decía faltan tantas horas, tantos días, tal, para la presentación. Es como cuando presentan el iPhone que ya sabes a la hora que lo van a presentar. Y, claro, cuando ves eso dices, estos tíos, es que no les puedo fallar porque esta gente no van a poner cuando falten dos horas un cartel que diga, hostia, disculpen, que en realidad lo hacemos mañana. Por prestigio, es que no lo pueden hacer. Y, claro, hubo momentos de mucho estrés. Me di una hostia con la moto dos horas antes de darle al botón para publicar. Hubo momentos súper surrealistas, tío. La hostia. Pero bueno, al final salió. No, pero esto es lo que nos da vida, tío. Si no, no haríamos este curro, ¿sabes? Si fuera todo tan plano y tan normal, pues... Sí, sí, desde luego. Me dedicaría a otra cosa, no sé, tío. Siempre comentas, bueno, tú y yo lo hemos hablado, pero lo he leído también, que lo pones en Instagram o lo he leído en alguna entrevista o así, que siempre te gusta sentirte como un principiante. Sí, tío. Esto es la hostia, porque, a ver cómo te lo explico, yo creo que ese momento de ignorancia o de falta de dominio de la situación hace que salga el animal, ¿no? Y a mí ese es el momento que me gusta siempre. Me gusta que me pase eso en el trabajo, que me pase eso en mis relaciones con la gente, que me pase esto cuando me voy de viaje. De hecho, hay veces que simplemente cojo la moto y me pierdo, adrede, intento provocar eso, intento perderme, intento saber menos, porque ahí es cuando el instinto de supervivencia aflora y donde la magia y las cosas guapas ocurren. De hecho, con KTM tuve hace años la misma experiencia. Me habían llamado para fotografiar todo el proyecto de MotoGP que estaba comenzando y me llama un gran amigo, Philip, me dice, Sebas, te queremos aquí para fotografiar el nacimiento de MotoGP. Digo, tío, nunca estuve en un circuito de MotoGP, no tengo ni puta idea, no sé ni con qué cámara ir, ni el approach, ni cómo moverme, no tengo ni idea, tío. Y me dijeron, es que justamente queremos esto, queremos que vengas y que salga lo que sea. Y fue una pasada porque me acuerdo de la primera carrera que fui para ahí y estaban todos los fotógrafos de MotoGP de toda la vida, con los pepinos, con el chaleco ahí, con el número y tal. Y claro, yo aparecí así como un puto desastre. Y claro, todo el mundo miraba ahí por qué me ponía ahí y no donde todos y tal. Y en realidad me ponía en sitios raros porque me daba vergüenza, yo soy súper tímido. Y no quería estar cagándola al lado de tíos que son putas leyendas. Entonces me escondía para que nadie vea la puta mierda que hacía. Y salió bien la cosa y la verdad que yo creo que ese punto donde desconoces la movida sale el animal ese, ¿sabes? Y ese instinto que al final, coño, que no dejamos de ser putos monos con ropa, ¿sabes? Algo nos tiene que quedar del instinto de supervivencia. Y me gusta estar en ese punto crítico, en el derrape, ¿no? O salgo de aquí con estilo o me estrello y desaparezco, tío. Lo que pasa es que es difícil tener ese punto siempre, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que llevas ya varios años a MotoGP, ahora llegas y ya te controlas los circuitos y te lo controlas todo, ¿no? ¿Qué haces para...? No, bueno, siempre hay algo nuevo, siempre también peleo contra eso, ¿no? Este año, pues, me voy a proponer ir con un hardware nuevo, con otro setting, para obligarme a estar en sitios diferentes. De hecho, hace un rato te contaba un documental que rodé con otro puto crack, el Joseph. El tío se le ocurrió ir a Hawái a hacer un Ultraman, que esto es, no sé cuántos kilómetros de natación, 300 kilómetros en bici, una puta locura, y después 80 kilómetros corriendo. Algo que dices, ¿pero por qué? ¿Sabes? Bueno, y el cabrón me dijo de acompañarlo y grabar todo, ¿no? Y me había hecho una idea en la cabeza de, claro, yo pensé Hawái, esto es la polla, voy a ir con un dron de puta madre, estabilizadores, me voy a alquilar un coche para ir siguiéndolo todo el puto día, quiero hacer la hostia, me creía Stanley Kubrick, ¿vale? Y cuando llego ahí en la organización me dicen, vale, tú eres el filmer de Joseph, ¿no? Sí, no queremos que uses drones, no queremos que uses estabilizadores, no queremos verte con medio cuerpo fuera de un coche en la puta carretera, lo único que vas a poder hacer es con tu cámara, en la mano, donde quieras, grabar cuando él pasa, de un lado para otro. Claro, esa noche me volví al hotel, pero venga, apaleado, con ganas de emborracharme, ¿sabes? Y rápidamente, lo que te digo, el instinto de supervivencia, tío, cogí y dije, mira, dejo las dos maletas de material que he facturado, las dejo en el hotel, me cojo una cámara con un 35 milímetros o con un 24, no me acuerdo, y voy a rodar todo con otro concepto, mucho más documental, más vivo, cámara en mano, cerca del tío, y otro concepto, y me lo planteé como un reto. Joseph tenía su desafío, que era correr como un puto loco, y lo mío era de aquello hacer algo, ¿no? Y la verdad que fue un proyecto que me quedé muy contento, sobre todo por el hecho de reinventar así la movida tan rápido, ¿no? De no venir de abajo, tío, al final estás ahí para algo, tienes una responsabilidad, y no solo una responsabilidad con la persona que te está contratando, sino contigo mismo y con la cámara. Para mí, mira, tengo mi cámara aquí, nunca me separo de ella. Hay un compromiso, tío. Hoy día, mira, todos podemos hacer fotos con el móvil, mi madre que tiene 70 y pico de años hace unas fotos que te cagas con un móvil de puta madre, ¿vale? Pero yo creo que cada vez más ser fotógrafo significa, pues, tener un compromiso con la cámara, con el arte, tener un respeto. Como te digo, fotos hace todo el mundo, pero son momentos, ¿no? Hoy día al hacer fotos o al hacer vídeos es una cosa mucho, mucho más profunda. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, que hay gente que la toca mucho, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es el compromiso y que también es parte de la pasión, ¿no? Yo estoy todo el día con la cámara, ¿no? No hay día que no haga un mínimo de 200 fotos de lo que sea, no solo a nivel profesional, sino mientras me vengo del tren hasta aquí voy haciendo fotos, porque hay que estar con el ojo activado, hay que tener pasión. Yo no le puedo pedir a esto, que ya me ha dado mucho, ¿vale? Pero no le puedo pedir más aún si yo no le devuelvo, ¿sabes? Hace un tiempo vino un chico a mi estudio, es un tío que trabaja en la cafetería donde voy cada mañana y el tío es fotógrafo y trabaja en la cafetería, como creo que todos hemos... Creo que el primer grado de fotografía, el primer curso es trabajar en una cafetería. Y claro, el tío, hostia, ¿que puedo hablar contigo, Sebas? Digo, sí, vente al estudio. Y me contó, ¿no? Lo que quería. Me contó todo lo que quería con la fotografía y me pareció la hostia, ¿vale? Y le pregunté, vale, esto es todo lo que querés. ¿Quieres, pues, un ático? ¿Quieres un coche deportivo? ¿Quieres una novia con las tetas? Y irte de vacaciones a no sé dónde y que todo el mundo te aplauda todo lo que haces. Vale, eso es lo que quieres de la cámara. ¿Y tú qué le das a la cámara? Contame, ¿cuándo fue tu última sesión? Y el tío, hostia, no, hace tiempo, ¿eh? Igual hace dos meses. Digo, pues, tío, creo que le estás pidiendo demasiado, ¿no? Al final, tenemos una relación. Vale, es una cámara y podés pensar que estoy loco, pero esto está al lado mío cada noche. La pongo en la mesita, le hablo. Estoy todo el día tocándola porque tiene que haber una relación. Yo no me creo que Salvador Dalí cogiera un pincel una vez al año. Ese tío se follaría los putos pinceles. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, hay que tener una relación física. Hay que hablar con esto, tío. Yo le hablo a la cámara, ¿sabes? Tengo una relación, coño, porque le pido demasiado. Llevo 25 años dando vueltas al puto mundo gracias a ella. Es que para mí la cámara es mi Dios. Lo es todo, ¿sabes? Y da igual si esto, si un colega te roba tu pasta. Esos son puta mierda, ¿sabes? Lo que yo hablo es de la relación de amor, de pasión, la relación filosófica. Y lo importante que es la cámara para todos nosotros. A mí me gustaría que os plantearas esto de esa manera, ¿no? Todos queremos vivir de la fotografía, pues, ¿vale? ¿Y vosotros qué le dais a la foto? ¿No? Es que me parece lo más lógico dentro de la locura que estoy diciendo, ¿no? Y que esa relación de la que tú hablas, ¿no? Es lo que te hace estar creativo y tener esa, no sé, esa facilidad para hacer esto. Claro. Cuando de verdad te están pagando por hacer esto. Yo voy todo el día con la cámara, tíos. Estoy todo el día. Y cuando tengo la cámara aquí colgada, voy viendo patrones de formas, paletas de colores. Entonces, cuando veo a alguien, no veo a una persona, veo una historia, veo a alguien que está sufriendo o que está feliz y me interesa, ¿no? Me interesa por esa gente. Y claro, eso hace que luego cuando estás en el mundo profesional o en una sesión que te están pagando, yo creo que te despierta otras sensibilidades, ¿no? Y te facilita mucho el moverte, ¿no? Te da otro punto de vista, yo creo, más orgánico, más humano, más detallado de todo, ¿no? Y yo, resumiendo, lo que os recomiendo, y aparte estáis aquí, si estáis aquí es porque os gusta la fotografía, es hablar con la puta cámara, tíos. Establecer una relación, hacer apuestas con la cámara, querer a la cámara, querer a la fotografía, respetarla. Hay que respetar mucho esto, tíos. No es una tontería. Y a ver, yo tengo la suerte de que hago putas fotos de mierda, de motos, de bicis, mi vida es fácil. Pero hay gente que ha dado la vida por este arte. Hay fotoperiodistas que los han matado por hacer fotos. Y a pesar de que yo creo que aún estoy rascando la superficie más externa de este arte, igual me siento parte de esa comunidad, ¿no? Y, coño, hay que rendir culto a la gente de los que hemos aprendido y hay que rendir culto por esto, ¿no? Hay que tener un respeto. Hay gente que, con una cámara igual que la tuya y que la mía, ha muerto, ¿sabes? Han dado su vida. Entonces, no quiero decir que seamos unos fundamentalistas y unos putos locos, pero hay que tener un compromiso serio con esto, coño. Si no, después pasa lo que pasa. Que venís y me contás que, hostia, no me puedo ganar la vida. Hostia, que tengo un cliente que ahora las fotos las hace con un móvil. Es culpa tuya. Porque tú no has demostrado que tu trabajo era más importante que hacer las fotos con un móvil, ¿sabes? ¿No? Sí. Es una mano que nunca lo había pensado así, desde luego. Llevarme al psiquiátrico, ¿eh? Oye, nadie te ha hecho caso, nadie va teniendo preguntas. A ver, si alguien tiene una pregunta, le pago una birra, ¿vale? Si es una pregunta indiscreta, mejor. Yo tengo un... Vale, pregunta. Cuidado con el virus ese, ¿eh? No metáis el micro muy adentro, ¿eh? No, el... O sea, hay mucha diferencia, ¿no? En tu trabajo, ¿no? En el hacer fotos para un cliente o, por ejemplo, cuando vas a un gran premio, ¿no? Ahí en un gran premio que no hay manera de planificar. Ahí o lo coges o no lo coges. Sí, sí. ¿Alguna vez has dicho, hostia, la he liado? No me pillas en un momento, ¿eh? Porque ahí no puedes decir... Hombre, claro. A cada rato, tío. Lo que más digo es eso, la he liado. Sí, pero en ese momento, ¿no? Como un ser de arma. Porque ahí sigue... Ah, claro. No, bueno. Ya te digo, lo que más digo, de cada 100 veces que digo la he liado, hay una que digo... Esta foto mola, ¿vale? Lo que más hago es liarla y cagarla. Pero yo creo que lo que hay que hacer es ver este tipo de sesiones donde hay poco control como parte de un proceso más amplio, ¿no? Entonces, yo lo que hago es ir ahí con una mentalidad muy abierta y empiezo a hacer fotos y comienzo a entender, pues en un gran premio de motos, ¿no? Quiero entender el circuito y las dinámicas y cómo los volúmenes aparecen a través de la cámara y qué puedo hacer con eso, ¿no? Hay días que digo, vale, hay unas condiciones de luz donde puedo arriesgar más, puedo hacer menos fotos, pero hacerlas más artísticas, más barridos o lo que sea. O circuitos muy aburridos, muy cabrones, donde decido, pues, meter a los comisarios de la pista en medio, meter cosas, crear capas, hacerlo más tridimensional. Y después hay circuitos guapos como el de Aragón, que estás muy cerca de las motos, que te puedes concentrar en la acción, en estar ahí montado con el tío, ¿sabes? Pero más allá de todo eso, también tienes que tener en cuenta que el cliente espera de ti un estándar. Y yo creo que hoy día otro factor de lo que define el ser profesional es tener un estándar. Y el estándar significa que si hay un terremoto, entregues al final del día 600 fotos de puta madre y hayas disparado 6.000, ¿vale? Si hay una ola de calor, lo mismo. Si hay una tragedia, si tu cámara se rompe, tienes que tener otras dos cámaras. Eso es tener un estándar, es asegurar unos resultados, pase lo que pase. Que eso es algo que un aficionado o una persona con un móvil de momento no puede hacer. Entonces, hace 10 años el fotógrafo era quien tenía una cámara, nada más. ¿Vale? Ya eras fotógrafo. Ahora, donde todo el mundo tiene una cámara, ser fotógrafo significa también, pues, el tener ese estándar profesional que os he dicho y tener también una buena gestión de todo el flujo del material que vas produciendo y llegar a unos resultados, pase lo que pase. Entonces, sí, la cago, la cago un montón. Pero también en este mundo tengo la suerte de que la gente que me contrata es gente mucho más lista que yo, sin dudas. Y que entienden que tampoco puedes estar en todos lados. Y que si lo que pretendían es que cogieras cuando el tío está en el podio, pero también hayas cogido la curva uno y cuando el otro se cayó y a la tía de la sombrilla que se le veían las bragas, no puedes estar en todos lados. Entonces, yo creo que como hay fotógrafos profesionales, también hay clientes profesionales. No todos los clientes son profesionales. Entonces, esto también hay que entenderlo, ¿sabes? Te vas a encontrar con clientes que, bajo mi punto de vista, no son profesionales porque no entienden tampoco lo que están contratando, ¿sabes? Pero si tu cliente sabe las limitaciones que tienes de tiempo, espacio y de concepto, tampoco te va a traer imposibles, ¿sabes? A nosotros nos han pedido verdaderas locuras, cosas para hacer en Photoshop descabelladas, ¿sabes? Como yo en Photoshop no le puedo enseñar a alguien lo que hay adentro de mi bolsillo, pues porque sencillamente la cámara no registra eso. Y claro, te encuentras con clientes que te dicen, oye, esa persona que está ahí no me gusta, ¿por qué no la das vuelta y que aparezca mirando a la pared? Dices, tío, es que estamos locos o qué. Entonces, eso es un cliente que es un cliente no profesional. Y un cliente profesional es el que entiende lo que está comprando, entiende los resultados lógicos a los que puede llegar y a partir de ahí, pues sí, es toda opresión. Quiero decir, por más que lo disfrutemos, tampoco estamos jugando, ¿sabes? Y aprovechándome de tener que ir bajo otra. Sí, dos birras para este hombre. Te vas a ir pedo, ¿eh, tío? Gateando de aquí. Es la intención. ¿Cuántas fotos tuyas que tú dices? Este es mi arte, esta me mola, te las impreso y las tienes en casa. Hostia, muy bien. Este es tan orgulloso o que ya está por una persona que digas. Porque hoy se dispara tanto, pero es que se imprime poco. Sí, sí, sí. A ver, dos cosas. Primero, en mi casa no tengo nada. En mi casa no tengo ni un ordenador. A mi casa voy con el móvil y nada más. Porque tengo la suerte de que me he montado un estudio y ahí es donde tengo todo el trabajo. Y entonces en casa pues no tengo nada. No tengo cuadros, no tengo nada. Aquello parece una nevera, tío. Es una locura. No, tengo un piso que es súper pequeño. Ahí en Barcelona pago la hostia de pasta por una puta mierda de piso. Y en mi estudio, que sí que tengo paredes, hay un par de fotos, pero tampoco tengo un apego muy especial por esas fotos. Me acuerdo que cuando inauguré el estudio dije, bueno, hay que poner alguna foto. Y cogí unas fotos cualquiera. Pero no os pensáis que me infravaloro, ni mucho menos. Pero me gusta más apreciar el arte de otras personas que el mío propio. Y creo que poner fotos mías en mi estudio es como hacerme la paja mirándome en el espejo. Es de loco, ¿no? A ver, que igual todos tenéis fotos vuestras en vuestras habitaciones y me lincháis aquí. Pero creo, no sé, prefiero, por ejemplo, brazo de hierro. Me envió una foto de puta madre. Adrián Molas también. Enviarme fotos, tío. A mí me gusta más lo que hacen otras personas que lo que hago yo. Ya te digo, por eso es que no sé. De hecho, me masturbo con la mano izquierda para que parezca otra persona, ¿sabes? Lola, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Oye, lo de la birra va en serio. Dos birras para este hombre. Cuando yo te empecé a seguir, también tenías un proyecto aparte que me gustó mucho porque te mostrabas un poco lo que está en tu cabeza, que era Mr. Shit Don't Surf. Ah, sí, sí, las tías. ¿Por qué lo abandonaste? ¿Por qué abandonaste un proyecto tan tuyo? Sí. Lo veo muy tuyo porque es algo totalmente... Sí, sí. Vale, a ver, este proyecto, por más que, para los que no sepáis lo que es, es básicamente fotos muy personales que hice durante muchos años con amigas y también con tías que no conocía, que yo algunos días ponía en mis redes. Entonces, tengo mañana libre, un par de horas, si alguien quiere fotos, venir aquí. El único requerimiento es que quiero locas, perdidas, no quiero novios celosos, luego tocando el timbre y, bueno, era un poco disparar a saco, ¿no? Pero, más allá de eso, que es la superficie, ¿no? Que son todos culos, tetas y tal, yo realmente tenía una búsqueda, ¿no? Creo que, mira, lo empecé a hacer a raíz de unas sesiones que hice en Nasty Mondays, que es una sala que hay en Barcelona, que cada lunes van dos mil personas ahí a emborracharse y bailar y saltar. Y un día Max y Soren me invitaron a hacer fotos en directo y fue algo que surgió de manera orgánica. En un momento me vi en un escenario con dos mil personas, con un montón de chicas que se quitaban la camiseta y solo querían despelotarse. Y me pareció brutal, tío. Me pareció una cosa mucho más profunda de lo que parece, ¿vale? A ver, yo tengo 44 tacos y la verdad que ver un culo más, un culo menos, me da igual. Ya estoy de vuelta en eso, ¿sabes? No hay nada nuevo para mí. Pero sí que me interesaba mucho cómo la generación de la crisis, ¿no? Un poco renegaba de los valores de sus padres, ¿no? Quiero decir, yo creo que los likes para mi generación era salir del cole, entrar en la uni, recibirte, casarte y tener una casa. En mi generación, en tu vida entera tenías 8 o 9 likes, si eras la polla, porque igual podías tener cero. Y hoy día, a las 10 de la mañana, si no tienes 200 likes y gente ahí aplaudiéndote, estás nervioso, ¿no? Entonces, lo que detecté es que esta gente joven tenía un deseo de exposición, ¿vale? Muy diferente al mío y muy interesante de leer. Era como, hoy día preferimos tener esos likes y esa aprobación social, preferimos eso a tener una carrera, ¿sabes? Porque es más inmediato, porque la sociedad es líquida, porque la velocidad a la que nos movemos y los inputs que necesitamos son mucho, mucho más rápidos que antes. Entonces, pues estuve, yo creo, cuatro años fotografiando gente, ¿vale? Explorando un poco eso, ¿no? Ese deseo de exposición que tenía esta gente. Y para hacer esas fotos, creamos un método que básicamente era, yo pongo una alarma y la sesión dura una hora, ¿vale? Y en esa hora yo no digo nada, ¿sabes? Y esto me gusta explicarlo antes a la modelo, porque yo no voy a estar ahí como un puto viejo verde diciéndole, pues mira, ahora te bajas la braguita. Eso me parece asqueroso, ¿sabes? Entonces, yo disparo durante una hora, es como casi una sesión de psicoterapia y cada un segundo aprieto el botón de la cámara y que la gente haga lo que quiera, ¿sabes? Y esto va en las dos direcciones. Por un lado lo hago porque cada día estoy con marcas buscando unos objetivos muy claros, con unos briefings, con unas direcciones artísticas. Y cuando hacemos una sesión de moda, pues la modelo tiene que estar así, así, y voy moviendo gente como si fueran muñecos. Pero esto que es personal, me interesa que sea al revés, que la persona me cuente su historia. Y he tenido sesiones súper intensas, he visto gente adelante de mi cámara reír hasta llorar, he visto gente vomitar, he visto gente hacer mímica de quitarse las tripas porque es gente que tiene problemas de alimentación o lo que sea. He visto gente, pues, días que parecía que eran súper exhibicionistas luego cubrirse totalmente. Y claro, esas son experiencias brutales que, coño, he estado llorando detrás de la cámara, ¿sabes? Porque yo también me abro, ¿sabes? Esto es una cosa que va en las dos direcciones, ¿sabes? A mí me interesa mucho llegar a la gente, entender al género humano, porque creo que como artistas y como personas que jugamos con esto, necesitamos adentrarnos y enfrentarnos a lo que toque, ¿sabes? He conocido gente transparente y pura y verdaderos ángeles y también he conocido gente con estas sesiones muy, muy oscura, con muchas problemáticas y que tú también te las tienes que comer. Porque una vez que estás ahí y le dices a una persona, haz lo que quieras, tú tienes que asumir esa responsabilidad, ¿sabes? Y más allá de que en el Instagram veis culos y tetas y tal, yo me lo tomo súper en serio. Y antes de publicar cada foto siempre le pregunto a la persona si está de acuerdo o si no. Hay un montón de sesiones que hicimos súper heavy, es que no he publicado ni una foto, ¿vale? Porque la gente quiere simplemente tener esa experiencia. Y lo que saco de todo esto, ya para resumir y terminar, responder a la pregunta, es que todas las personas que han pasado por ese proceso han salido reforzadas y han salido sanadas y han podido, a través de esa mímica y de ese acting, han podido verbalizar cosas que no habían podido, ¿sabes? Como te digo, he visto gente que ha sacado fuera abusos sexuales, maltrato físico. Pero hay gente que ha sacado mucha mierda de dentro, en frente a mi cámara. Y eso es otra de las cosas que hace que yo rinda culto a esto y me lo tome muy, pero muy, muy en serio, ¿sabes? Te lo juro, es un honor y es de las cosas de las que me siento orgulloso y que le dan sentido a que yo esté aquí, tío. No aquí, que esté en el mundo, ¿sabes? El hecho de poder abrir esa puerta y coger de la mano a alguien y atravesar el puto infierno, tío. Es muy guay, ¿eh? Y os lo recomiendo que lo hagáis, tío. Tener un método que la gente se sienta cómoda y que se puedan abrir. Y luego todo esto llevado al mundo profesional, pues hace que me enfrente a gente que igual para todos nosotros nos imponen o son relevantes. Hace que me ponga frente a Neymar o Leo Messi o a quien sea. Y no me tiembla el pulso, tío. Porque, mira, son gente, tío. Y, ¿sabes? Me he curtido con Peña muy, muy jodida. Y eso te da unas tablas que luego en el día a día profesional te ayuda, ¿sabes? Otra birra para este hombre. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia ya al principio de tus años de cómo venderte al público. O sea, mostrar tu trabajo. Ahora las marcas vienen a ti, pero ¿cómo te mostrabas? Pues, a ver, como te digo, yo empecé a hacer fotos hace 25 años y en esa época no había Instagram, no había Facebook, no había... De hecho, no había Internet, tío. Imagínate. La hostia, ¿eh? Soy de otro mundo, ¿eh? Soy como un tío que ha venido congelado en una nave espacial, ¿sabes? Brutal. No lo sé, tío. De hecho, hace seis meses que tengo mi primera página web. Yo he ido haciendo, tío. He ido haciendo. Nunca he tenido representantes. Nunca he tenido gente que me ha buscado curro. Lo intenté con el socio de mierda este que les conté. Pero al final, tío, se iba de vacaciones con mi puta pasta y nunca me buscó nada. Pero no sé, tío. Yo, al final, una cosa que me gusta decir es que la foto es mi pasión. Es mi hobby. Es mi amor. Es mi amiga. Es mi compañera. Es mi confesora. Es muchas cosas, ¿vale? Y siempre intento proteger esta pasión también del mundo profesional. Porque el mundo profesional puede hacer que te quemes y que un buen día digas, ¿sabes qué? A tomar por culo. Voy a poner una puta verdulería, ¿sabes? Que lo he pensado más de un día. Entonces, lo que intento es siempre mantener viva esa cosa lúdica, ¿no? De que la foto me gusta, tío. Y quiero que me guste siempre. Entonces, intento no enmerdar mucho. Quiero decir, soy profesional y todo lo que me pago es a través de la fotografía. Pero es como divido el disco duro, ¿sabes? Y intento estar siempre del lado hobby. Yo considero que la fotografía es mi hobby. De hecho, fui a la uni y lo que estudié fue publicidad y marketing. Nunca fui a un curso de fotografía. No sé lo que es eso, ¿sabes? Y entonces siempre me he tomado la foto como un juego, como algo que me gusta, como algo donde puedo experimentar. Nunca quise ver la fotografía como mi trabajo, ¿sabes? Entonces, la forma en que me conocen los clientes y tal, no tengo ni puta idea, tío. De hecho, si yo fuera un cliente y viera mi Instagram o me viera a mí mismo, salgo corriendo, tío. Y esto es algo que me dicen todos los clientes. Me dicen, tío, la primera vez que te vi, pensé, ¡buah! La hemos cagado. Es brutal. Que eso también juega a mi favor, ¿eh? Porque luego yo soy medio crey un pringado, pero como soy un friki, el contraste hace que mi trabajo parezca mejor de lo que es. ¿Sabes? Porque nadie se cree que un tío como yo pueda hacer eso. Si tuviera la cara de Brad Pitt, pues igual tendría que hacer fotos mucho mejores, ¿sabes? Oye, ir a pedir la birra, ¿eh? Dos birras más para estas dos caraduras. ¿Alguien más? Venga. Otra birra más, me cago en Dios. ¿Cuánto cuestan, tío? Hostia, no. Cago en Dios, no, hostia. Estoy nervioso, tío. Me has traído al día de hoy, por así decirlo. Conociendo la industria desde dentro. Sí. Si mañana te despiertas en una ciudad nueva donde no te conoce nadie, no hay marcas, no hay nadie que tenga tu contacto ahora mismo, ¿cómo harías ver tu trabajo? Me pondría una rotonda a vender el culo, tío. Pues, a ver, de hecho yo ya pasé por eso, ¿eh? Yo nací en Sudamérica, ¿vale? Y con 23 años me mudé a Barcelona, ¿vale? Y esto podría dar otra conferencia porque, claro, con 23 años me encontré de un día para otro. Yo pensaba que era todo, que el mundo era más fácil de lo que es. Y me encontré, pues, sin papeles, revolviendo cubos de basura para comer, sin un duro, haciendo el ridículo todo el día, haciendo teatro en la calle, tocando la guitarra, limpiando mierda de un bar. Pues, hice de todo, ¿sabes? Entonces, sé muy bien lo que es llegar a una ciudad nueva, sin contactos, sin papeles, sin dinero. Siendo un puto friki, un ignorante, un punky, vegetariano, todas las cosas malas que se pueden tener las tenía, ¿vale? Y nada, tío, relax. Al final, se sale adelante. Yo creo que es una cuestión de coordenadas, ¿no? La vida al final son ecuaciones y yo no me creo la gente esta que viene y te dice, hostia, es que tengo una mala suerte, no sé qué. A ver, a ver, a ver, qué mala suerte. Cuéntame qué has hecho. Mira, aquí la has cagado, la has cagado, la has cagado, la has cagado. Es decir, has de ponerte en modo ganador, has de centrarte en una ecuación que te salga a números positivos, ¿sabes? Entonces, tu suerte depende de cómo tú vayas configurando tu camino. Pues, yo cuando, con 23 años, tío, que era un puto niño, ¿sabes? Entonces, lo tenía todo en contra, la perspectiva era muy mala, pero me planteé esto, ir paso a paso, ir haciendo. Y estuve un año, un año y medio sin hacer fotos, pero después me compré una cámara de segunda mano, me había costado 100 euros. Una Nikon que tenía 7 megapíxeles, creo. El visor era mirar por el ojo de una aguja, tío. Es que no me quedé ciego de milagro. Y esto, empecé a hacer fotos y tal, y las cosas van surgiendo, tío. Al final es lo que tú pienses, ¿sabes? Y esto suena como muy hippie. Yo no soy nada hippie, soy 100% punky y pragmático. Pero realmente es muy importante que cada noche meditéis un minuto. Y es tan simple como pensar qué has hecho durante ese día y qué vas a hacer mañana. Es tan simple como eso. Y esto es algo que fui ejercitando con el tiempo y que me ayudó muchísimo a centrarme en el día a día. Porque un mal que tenemos como sociedad y como individuos es que los hay que se centran en el pasado, en los buenos tiempos, y son depresivos. Los hay que se centran en el futuro, ¿vale? Y el futuro es algo que nunca llega y son ansiosos, ¿vale? Pero lo importante es centrarte en el presente. Y el presente es lo que te equilibra y lo que te determina qué vas a hacer el próximo día. Y tenía un amigo que me dio una de las lecciones más grandes de la vida. Me acuerdo que hace años, igual hace 15 años, una novia que tenía me dejó. Yo estaba ahí todo llorica, como un tarado. Y el tío me dijo, es que te veo súper mal y enfocado en sectores de mala suerte. Y digo, bueno tío, ¿y qué hago? Y me dice, haz una cosa buena por día. Solo me dijo eso. Pues esa frase, tío, me abrió un mundo nuevo, tío. Y a partir de ahí, hago una cosa buena por día. Dos no, porque soy medio tonto y no puedo, ¿vale? Pero es hacer una cosa buena por día. Esto significa un email, una llamada, el estudiar un tutorial nuevo, lo que quieras, ¿eh? Ir a un museo, leer un libro, lo que quieras. Haz una cosa buena por día. Porque si quieres hacer a fin de año, el día 31 de enero, quieres hacer 365, no vas a poder, ¿vale? Y son muchas cosas buenas. Son un montón que pueden determinar tu carrera profesional. Haz una cosa buena por día y eso solo te va a ir centrando, tío. Es decir, el mejor plan de futuro que hay es el hoy, el día a día, tío. Céntrate en el día a día. Y aparte, si te quieres posicionar en un mercado de una ciudad nueva, coño, hoy hay de todo, ¿sabes? Tienes, pues, Instagram, plataformas para tener tus páginas web, tienes bolsas laborales, tienes Tinder, tienes lo que quieras, tío. Yo lo tengo todo, ¿eh? Grindr, también. Ose, birra, ¿eh? Por favor. Venga, alguien más se anima a... Hostia, cabrón. Tú ya bebiste una, ¿eh, tío? Porque tengo más sed. Hijo de puta. Después de 25 años currando, ¿te acuerdas cuál fue el primer trabajo que te pagaron con dinero? ¿Con dinero? ¿Qué quiere...? A ver, a ver, a ver. ¡Qué puto guarro, tío! Todavía no me ha pagado ninguno con dinero, ¿eh? ¿Sabéis cómo camino, tío? No, no me acuerdo, tío. ¿No te acuerdas de mi trabajo? No, no me acuerdo. No tengo ni puta idea. No tengo idea, tío. Tampoco. Yo te lo digo. Cada semana cojo... No, tampoco. Cada semana cojo toda mi memoria, la pongo en la papelera de reciclaje, borrar. ¿Seguro que desea borrar toda su memoria? Sí, seguro. Pam. Este es mi superpoder, tío. No me acuerdo de nada. Me olvido muy rápido de las caras, me olvido muy rápido de los nombres. Hay veces que me encuentro con gente y... ¡Hostia, Sebas, tío! No me acuerdo, tío. Y se me pasa con vosotros. Me da mucha vergüenza esto. Y es lo que hay, tío. Pero no, no me acuerdo, ¿eh? No sé. Una última pregunta. Yo iría a saber con quién ha sido... Se escucha, se escucha. La persona con quien... Me gustaría saber quién ha sido la persona con la que más te amas va a trabajar. De deportista o de... Hostia, eso es muy complicado, tío. Está más puto loco y lo que analiza es que se tira el barro y lo hace. Es que conozco demasiados de esos, tío. Es que toda la gente que conozco es así, tío. No, no sé, tío. Una de las cosas que me voy a llevar de toda esta vida es que tengo el privilegio, tío. El privilegio absoluto de haber conocido gente totalmente anormal y fuera de todo esquema de normalidad, ¿sabes? Entonces, llevo, pues, todos estos años conociendo, pues, campeones del mundo de movidas, de motos, de bicis, de salto, de lo que quieras. Actores, modelos, empresarios. Es decir, realmente, toda la gente que está en mi círculo más íntimo, que me ha relacionado durante los últimos, siendo ya muy realista, 15 años, es gente excepcional y gente muy especial, tío. Y esto es una pasada, es una pasada porque todos ellos me hacen sentir muy pequeñito, me hacen sentir, pues, que soy muy, que tengo mucho por aprender. Y, tío, esto es, de verdad, esto, cuando hablo de esto me emociono y creo que tengo la suerte de que Dios me ha tocado y me ha dicho, tío, tú, ¿sabes? Entonces, este es el tesoro que vas a tener. Hay gente que, pues, tiene hijos, tío, hay gente que tiene otras cosas que las hacen felices. Lo que, mi tesoro, tío, es la gente que conozco. Es una pasada, tío. Es que, aprendo tanto, es toda gente con una determinación especial, con unos niveles, unos umbrales de sufrimiento elevadísimos. Gente que, el 100% de ellos han conseguido los sueños que han tenido y los han superado. Y vivimos en una sociedad donde el 99,9% de la gente tiene trabajos que no les gustan, mujeres que no les gustan, tíos que no les gustan. Todos vivimos como en medio de la mediocridad, donde la esclavitud se ha extendido y somos todos esclavos, pues, de gobiernos, impuestos, tendencias, ideologías, lo que sea. Y toda esta otra gente es muy especial, es gente que se han saltado todas las reglas y han dicho, pues, por mis cojones voy a ser el más rápido en esto. O voy a ser el que descubra tal movida molecular de tal y por mis putos huevos. Y, claro, esto es gente excepcional, tío. Todos ellos, ¿eh? No te puedo decir uno en especial. Es que es tan grande el privilegio que tengo que yo creo que son parte de una especie de gente que son la hostia, tío. Pero brutal, ¿eh? Es que no tengo palabras, tío. Conocer a esta gente es increíble. Y, de verdad, no quiero que me confundáis. El éxito, tal cual lo entendemos todos, es una puta mierda. No hablo de dinero, no hablo de un tío que gane 100 millones de euros al año, ¿vale? Que conozco de esta gente. Hablo de la parte humana de eso, ¿no? De la determinación que han tenido para sobresalir en un puto mundo donde, ¿cuántos somos ya? 9.000 millones. Somos un montón de peña, tío. Hay mucha gente. Y sobresalir y ser los número uno entre todos estos, realmente, es una cosa muy heavy. Y yo muchas veces, cuando la gente me dice, hostia, ah, sí, estos que van en moto y tal, y yo me cojo esta moto y también voy rápido. No, 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 espera. No tienes idea de lo que es el mundo profesional de cualquier cosa, ¿eh? De un tío que juega al ajedrez, de lo que quieras. Ser profesional de algo es otra dimensión, tío. Es cruzar una línea que nosotros desconocemos. Es sacrificio, es determinación, es entrega a nivel personal. Lo es todo, tío. Es una forma de pensar, es un mindset aparte de todo, tío. Es la polla, ¿sabes? Yo iba a añadir, a raíz de la pregunta que te ha hecho, que hay veces que la gente que se tira al barro, como dices tú a muerte, que no son con los que más mola trabajar porque hay veces que... Hostia. Que ves gente que se está jugando la vida. No, no, bueno. A ver, esto también es una parte, un poco la cara B de nuestro trabajo, ¿no? Que tenemos muchas caras B, ¿no? Por un lado, el hecho de viajar tanto hace que cada vez te conviertas en una persona más y más rara. A mí me cuesta mucho, pues, tejer relaciones personales y tal, porque estoy siempre viajando. Mira, contigo, ¿cuántas veces hemos querido tomar un café? Y no podemos. Hace dos días. ¿Ves? En Barcelona. Imposible, ¿eh? Es que no podemos, tío. Entonces, al final te relacionas con otros putos locos como tú que te entienden y te perdonan que no tengas cinco minutos para tomar un café. Esa es la cara B, ¿no? Que yo, pues, no puedo tener hijos. Bueno, puedo tenerlos, pero no criarlos. Igual. Pero ya vendrán abogados y demandas. Eso es un tema, ¿vale? Es la parte jodida de nuestro curro. El hecho de no poder tener una constancia. Coño, a mí me gustaría ir a clases de guitarra. Me gustaría ir al gimnasio. Me gustaría hacer un montón de cosas que no puedo hacer porque cada semana estoy en un sitio diferente. Es una puta locura. Y otro de los aspectos negativos es que los que nos dedicamos también al mundo del movimiento y deportes y tal, pues cada año perdemos cuatro o cinco amigos, ¿sabes? Cada año. Yo he visto gente destrozarse viva adelante mío. Y esto es muy jodido, ¿sabes? Ver gente que aprecias y que quieres reventarse o pasarlo mal. Perder capacidades. Esto es muy duro, ¿eh? Muy duro, tío. Y es duro y es algo que hay que asumir, tío. Porque si estamos todos en el mismo juego, jugamos para festejar, pero también para llorar, ¿sabes? Yo no estoy aquí para pasearme por los circuitos y hacer fotitos a los pilotos y selfies con ellos. También estoy aquí para que cuando uno de estos tíos tiene un accidente y pierde los putos brazos, hay que estar ahí porque somos parte de una comunidad, de una familia, de un grupo compacto de gente que nos vamos moviendo por todo el mundo. Y es eso, somos una familia, tío. Y se están las buenas y se están las malas, ¿sabes? He tenido colegas que nos han dejado, tío, y muy duro, con mujeres, con bebés recién nacidos, ¿sabes? Y esto es... es la hostia, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Por eso quería decir eso, ¿no? Que hay mucha gente súper interesante con la que trabajar, pero hay veces que llega a algunos límites y determinados deportes que es gente que se está jugando a la vida y que lo está haciendo para que tú le saques la foto o le grabes o lo que sea. Sí, sí. Pero bueno, tío, es parte del mismo juego lo que te digo. Es un juego de ida y vuelta, ¿sabes? Cuando estás ahí con un pavo que te dice, vale, mira, tú hazme la foto, voy a subir aquí con un helicóptero a mil metros y apago el motor y dejo que el helicóptero caiga y suelto humo y cuando esté a no sé cuántos metros del suelo lo enciendo y, coño, coño, hostia puta, tío, yo también estoy asumiendo una responsabilidad muy grande. Yo cada vez que disparo una foto asumo esa responsabilidad y estoy teniendo un respeto por esa persona y da igual si son cosas de riesgo, ¿eh? También cuando un tío, cuando hay que hacer un reportaje de alguien y un retrato, y esto tú lo sabes bien, ¿vale? Cuando retratas gente, estás asumiendo una responsabilidad porque hay diferentes enfoques, ¿no? Si tienes una modelo y la movida va de belleza, tiene que ser bella y esa es una responsabilidad que asumes tú, ¿sabes? Y si estás, pues, haciendo un reportaje de un drama humano, pues el drama tiene que verse en esa foto y eso es algo que te llevas dentro y que tienes que asumir la responsabilidad porque cuando estamos ahí, a pesar de que nos gusta y es todo muy bonito, en ese momento, cuando aprietas el botón, durante esa milésima de segundo, deja de ser un juego y ya estás trabajando con la imagen de otra persona y con la historia de otro que te está dando, ¿sabes? Valoro muchísimo la fotografía de conflictos, de guerras y tal. De hecho, es algo que me gustaría ir y estoy buscando la manera de organizar la logística, para tener algún proyecto de esto, para asumir esa responsabilidad porque tampoco quiero terminar mi carrera profesional en el mundo de la publi. También tengo yo mis ideales y mi visión del mundo y me gustaría arrojar luz sobre ciertos temas y cargar con esa mochila. De hecho, hoy estuve hablando con Horacio Cabilla de un proyecto que sacó adelante Chechu Pajares, que es otro fotógrafo que es un puto crack, de ir a Grecia, bueno, tampoco os puedo contar mucho. Y Horacio me dijo, tío, ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no puedo ir a hacer eso. No puedo ir a cargar mi mochila con eso. Ahora no. En un mes igual sí, pero hoy día te digo que no. Porque tú asumes eso, tío, ¿sabes? Ir a hacer fotos de un campo de refugiados, de un conflicto de la hostia, de gente, de poblaciones que están matando a bombazos. No te pienses que eso es ir ahí, hacer una foto, volver, ponerla en tu Instagram y que un montón de chupapollas te digan, ah, qué guay, tío. No, no, no es guay. Es otra cosa diferente, ¿sabes? Entonces, esto, el hecho de trabajar con gente que arriesga la vida también es asumir ese riesgo y respetar mucho lo que está haciendo esa persona, ¿sabes? Sí, sí, completamente de acuerdo. Es la hostia, tío. Sí, que se juega mucho tanto él como tú, ¿no? No, no, estamos hablando de la vida, tío. Es que no hay más que eso. Desde luego. Pues nada, yo creo que vamos a dejarlo aquí. No, no, tíos. Venga. ¿Estamos locos o qué? Dame, dame. ¿Qué más queréis, tío? Os tiro el micrófono. ¿Cuáles son tus objetivos? Dale, dale. ¿Cuáles son los objetivos de Seba Romero después de 25 años en esto? A largo, a corto. ¿Cuándo te retiras ya de una buena vez y no dejas a los demás? Qué cabrón, tío. Pues mira, me iba a retirar, hoy iba a anunciar que me retiraba, pero ahora que me dices eso, os voy a dar por culo 25 años más, ¿vale? No, no, no sé, tío. Yo qué sé, yo voy haciendo. Y de momento me divierto. Y mientras haya un hueco para mí, pues seguiré haciendo fotos. Y cuando el mercado decida que soy un pringado y que no quieren hacer nada más conmigo, pues fotos voy a seguir haciendo, ¿sabes? De momento tengo la suerte de que me pago el alquiler con la fotografía, pero cuando no me pague el alquiler con esto, pues seguiré haciendo fotos. A mí me da igual. Quiero decir, para mí el éxito no es ganar pasta, ¿sabes? Para mí eso no, ni tener relevancia social ni nada. De hecho estoy deseando que el puto de Instagram y todo esto se vaya a tomar por culo, ¿sabes? A mí es que me da igual eso, tío. Para mí el éxito es que yo me sigo divirtiendo cada día con una cámara, que me gusta hacer fotos, que, pues, si a alguien le gusta lo que hago y le vale de punto de partida también, porque mira, me acuerdo cuando yo tenía 15, 16 años mirando revistas de skate, ahí fue cuando comenzó lo mío, ¿no? Veía ahí fotones de patín, que era lo que yo hacía en ese momento, y pensé, coño, es que casi me gusta más hacer fotos que patinar. Y di ese paso, ¿no? Y claro, ahí hubo un tío haciendo fotos que me inspiró y que, de alguna manera, pues, empecé por eso, ¿no? Y me gusta cuando hay veces que gente muy joven me escribe y me dice, oye, qué guay, que me gusta tu curro y que me he comprado una cámara y que quiero hacer lo mismo y tal. Pues, me flipa, pero no por el hecho de que alguien me esté adulando, ¿sabes? Que realmente no necesito eso, sino por el hecho de que siento que soy parte de la sociedad, ¿sabes? De que soy una parte activa y positiva y que, coño, si a un chaval como yo cuando tenía 16 años, que tenía una perspectiva familiar que era una puta mierda, que no tenía inputs positivos por ningún lado, pues, un tío de América a través de una revista con una foto de skate me ayudó a salir adelante. Esto es brutal, tío. Si yo puedo estar haciendo algo por algún chaval que no conozco y que no conoceré, pues, eso le da sentido a todo, ¿sabes? Eso es brutal. Entonces, pues, el seguir haciendo, ¿no? Ya te digo, la pasta me da igual, el éxito, esto es algo muy relativo, no sé, tío. Si os pensáis que el éxito es pasearse con un Lamborghini por Barcelona, pues, sí, tenés razón. No, no. Todo eso es puta mierda, tío. Es basura, ¿sabes? Eso va y viene y mejor que vaya y no venga, ¿sabes? Lo guapo es esto, tío. Es la cámara, es seguir mirando por el agujerito, es, nada, tío. Viajar, divertirte, conocer gente, interactuar y que otros te enseñen, tío. Contarme algo vosotros. Claro, yo soy un puto ignorante. Bueno, ya has venido tú a contarles, pero el que se anime, estamos aquí enseguida. Pues nada, no sé, si hay más preguntas, ahora es el momento. Si no, luego nos quedamos aquí y hablamos sin el micro. Ahí, ahí. Mira, este tiene sed. Ya entramos en la zona de preguntas por sed. Esta es para que te mojes, ¿eh? Espérame, ¿moje dónde? ¿Dónde quiero? Vale, vale. No, de los circuitos, referente a circuitos, ¿cuál tienes que decirme cuál es tu foto favorita? ¿O a qué piloto podrías decirlo? Hombre, Paul Espargaró, por supuesto. Me gustó, me gustó mucho en Valencia. Siento, por los que no estáis metidos en el tema de motos, que igual es como cuando dos tíos hablamos de fútbol frente a nuestras novias, ¿no? Esto es una putada. Pero bueno, resulta que había una carrera, la última carrera del año, y nuestro piloto del equipo para que trabajo, que es un equipo joven, que aún están desarrollando la tecnología y tal, pues llovía, el tío se cayó, remontó, fue todo muy épico y logró hacer un podio, ¿vale? Y tengo alguna foto muy bonita de él y de los mecánicos y de todos los que estábamos ahí, todo el mundo llorando como niños, tío. Y fue también una de las veces que yo estuve muy emocionado detrás de la cámara. Y yo creo que son esos momentos en los que todos estamos en la misma vibración, ¿sabes? Donde todo se condensa y se resume en esa explosión de sacrificio, de haber logrado algo increíble. Ya te digo, creo que no tengo fotos favoritas, pero sí que tengo recuerdos, ¿sabes? Recuerdos, momentos como este, momentos de emoción, ¿sabes? De sentirte que eres parte de algo mucho más importante y de que... Tío, al final vivimos en un mundo de egos y yo creo que es súper importante bajar a tierra, ¿sabes? Estamos todo el día mirando nuestro puto ombligo, tío. Estamos todo el día mirando a ver quién nos likea, a ver de qué lado estamos más guay. Hay gente como yo que tiene la suerte de que no hay ningún lado guay, entonces tenemos menos ego. Pero, tío, hay que bajar a tierra. A mí me gustan los momentos en los que no me siento dominador ni me siento importante, ¿sabes? A mí me gusta sentirme con los pies muy en el suelo y sentirme parte de un grupo, ¿sabes? Ahora, tío, pues, mira, estoy aquí a 30 centímetros de suelo en la tarima esta, pero yo soy parte de esta comunidad, ¿sabes? Mira, hoy me ha tocado estar aquí de este lado, pero ahora apagamos el micro y vamos a hablar de cámaras y de lo que quieras. Hay que sentirse parte de algo más amplio, porque si estamos todo el día mirando nuestra propia baldosa, nunca vamos a creer, a crecer nuestro horizonte y nuestra perspectiva va a ser muy limitada, tío. Hay que ampliar horizontes, ¿sabes? Esto de que estamos todo el día preocupados del selfie y de esto, esto es el cáncer de esta sociedad, tío. Nos empobrece, nos hace ignorantes, egoístas, mezquinos y sobre todo cobardes, porque básicamente lo que hacemos es intentar gustar a otros más que gustarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Entonces creo que es un momento de mirar a otras personas y no mirarnos tantos a nosotros. No sé, es mi punto de vista, es muy personal. Pues nada, perfecto. Ahora sí que sí ya... No, tío, cabrón. ¿Pero qué hacemos? ¿Pedimos unas pizzas o algo? Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir y a ti por darte el paseo desde Barcelona para venir a contarnos estos dos últimos años, ¿no? O sea, ¿qué me invitan a Coca-Cola o algo, cabrones? Pues nada, muchas gracias a todos por venir y el mes que viene tendremos... ¡Vamos! Vale, vale. Que no se vaya nadie, ¿eh, tío? Genial, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final, a todos los que vinisteis a la charla y especialmente a Sebas por compartir su experiencia con todos. Entrad en visualuniversity.com barra 86 para ver la web y redes sociales de Sebas. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración en iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.